Oye, ¿puede alguien sin poderes convertirse en una super heroína? Es posible Vaya, ¿con qué un super héroe? Puedo sentir que peleaste con alguien hace poco Los super héroes saben reconciliarse ¿En serio? A veces, los monstruos que derrotan miran a los héroes con cara de querer ser su amigo Aunque hayan peleado en su momento, no significa que no puedan reconciliarse y ser amigos Y bien, cuando te reconcilies con esa persona, seré tu maestra Sé que puedes Sé que puedes ser héroe ¡Muy bien! ¡Espérame!